Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Joven Adventures Sí señor, Pokémon Joven Adventures, otra vez Y querréis saber qué va a pasar en este vídeo Lo primero es, Oscar, felicidades, es tu cumpleaños, 10 de diciembre Y me acuerdo porque hace un año exacto salió el Joven Adventures Y he pensado, esta mañana me he despertado y he dicho Hay gente que se pasó el Joven Adventures muy rápido, así que vamos a hacer una versión difícil Y me he puesto a trabajar en ello hoy y en unas 10 horitas pues me he hecho todo el cambio de Pokémon salvajes de las rutas Siguen saliendo más o menos los mismos, en algunos se ha cambiado Porque he puesto evoluciones y demás, pero en general los mismos Pero a un nivel distinto y con distintos ataques Y lo mismo con los entrenadores, he subido el nivel de todos los entrenadores del juego Así que debería haber ahora bastante más dificultad Debería ser más desafiante y a diferencia del año pasado en el Día de los Inocentes Que subí la versión de Joven Adventures imposible Esta se puede pasar Quizás haya algún pequeño bug, cosita pequeña, pero es lógico, vamos, lo he hecho en 10 horas Y no es un trabajo fácil Pero espero que lo disfrutéis, la verdad No tengo mucho más que decir, no voy a meter más publicidad, no voy a meter nada De hecho este vídeo no va a estar ni monetizado Y nos vemos Felicitad por favor a Brock en su Instagram, en sus redes sociales en general Las tendréis por aquí abajo, si me acuerdo de meterlas Y felicitarle, que es su cumpleaños Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!